Hola, ¿qué tal a todos? Este es el programa de deportes en Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza, bienvenidos a este viernes, programa que hago los lunes, los miércoles y los viernes para entrar en detalle con el aspecto deportivo. Voy a arrancar con la Liga profesional de béisbol nicaragüense en donde los gigantes de Rivas están arrollando, por lo menos han tenido un despegue insuperable, inmejorable, un despegue invicto con cinco victorias sin derrotas. Ayer lograron vencer con pizarra de 12 carreras a 7 al tren del norte al equipo esteliano en su propia casa. Lo demolieron y el bateador más impactante de ayer fue Francisco Peguero. Este es un extranjero de los gigantes de Rivas que batió hasta 38 honrones en una liga en México y ayer se fue de 6-5 en un estupendo trabajo ofensivo. Conectó de cuadrangular y fue el factor, la bujía ofensiva de los gigantes que de esta manera mantuvieron su invicto. Tienen cinco victorias sin derrotas. Este league, curiosamente, el equipo también armado para ganar no tiene triunfos en cuatro partidos. En el otro duelo, ayer el equipo de los tigres le ganó al Boer seis carreras a tres. Veremos el reto del Boer este fin de semana, si la gente responde, si llegan los aficionados porque les hemos tocado ese problema que hay en la pelota profesional nicaragüense que al estadio Denis Martínez en Managua, pues la gente no llega por distintos factores, ya sean económicos políticos y el Boer se ha quedado solo. El Boer esta noche jugará con el equipo de Estelí y los tigres con las leones. Es el otro desafío en la profesional. Rivas tiene cinco victorias sin derrota, los leones tienen dos y dos, al igual que los tigres, el Boer dos y tres y Estelí cero y cuatro. Se echó a andar la especulación que el Grandes Ligas Erasmo Ramírez iría a firmar y a lanzar con el equipo gigante de Rivas, pero esa información fue rápidamente desmentida por los directivos del equipo del Sur. Y es que se especulaba que después de quedar como agente libre, porque no siguió al final con los Tampa Bay, Erasmo podría tener la opción de lanzar en el país. Nunca lo ha hecho, nunca ha lanzado. La verdad es que hace unos años intentó con el Boer, pero en aquella oportunidad el equipo al que pertenecía en Grandes Ligas no le dio permiso. Es un pitcher de 33 años que puede estar en los últimos momentos en su carrera como lanzador de Grandes Ligas. Lamentablemente viene de un caño terrible, solo pudo lanzar seis entradas y un tercio y el equipo de Tampa lo dejó fuera del roster que estuvo en la post temporada precisamente por sus cifras que no fueron buenas. Entonces le costará bastante a Erasmo. A mí me dijo Erasmo que no está pensando ni siquiera en hacer la selección de béisbol que estará en la Serie del Caribe el próximo año. Incluso dice que él se mantiene conectado, concentrado en su trabajo, sus entrenamientos en Estados Unidos, su vida familiar en Estados Unidos y no está pensando en Nicaragua. Por lo tanto, desde hace rato se había descartado esa posibilidad, pero la menciono porque allá en Nicaragua se echó a andar esa especulación que rápidamente fue desmentida. Erasmo Ramírez no estará lanzando con los gigantes. Hubiera sido un factor de promoción, un imán de taquilla, excelente, un Grandes Ligas lanzando en la profesional nicaragüense, pero no se hará este año. Al menos es lo que se ha informado. En el fútbol nacional, la noticia más importante es que la Federación Nicaragüense de Fútbol anunció de que la selección femenina de Nicaragua hará un amistoso contra la poderosa y conocida selección femenina de Brasil, que ha sido campeona del mundo y que es de las pocas selecciones que ha participado en las nueve copas mundiales de fútbol femenino que se han dado. O sea, estamos hablando de una selección de primer nivel. El amistoso que se hará el próximo 6 de diciembre. El equipo, las muchachas nicaragüenses en estos momentos están jugando en el grupo B de naciones. En los próximos días tienen que enfrentarse a Honduras y tienen que ganar para mantenerse en esta categoría. Se menciona en Nicaragua que la posibilidad que este partido amistoso contra la brasileña se logró gracias a los contactos que tiene el entrenador de Nicaragua, Doriva Bueno, un brasileño que incluso estuvo dirigiendo la sub 20 de Brasil hace mucho tiempo. Por lo tanto, él tiene los contactos, tiene las conexiones y el resultado ha dado de que Nicaragua se enfrente a Brasil. Un amistoso de las selecciones femeninas. Recordemos que el equipo brasileño está lleno de superestrellas, pero veremos si estará en la alineación contra Nicaragua en diciembre. Las muchachas que acaban de jugar el mundial de fútbol que terminó ganando España recientemente. Por otro lado, se da a conocer, se conoce ya cuál es el valor que tiene en el mercado deportivo la Liga Alajuelense a propósito de la final que hará de la Copa Centroamericana con el Real Esteli. Vean lo que cuesta o el valor que tiene en el mercado el equipo costarricense. Seis millones ochocientos veintidós mil seiscientos ochenta y cuatro dólares. Eso es lo que cuesta la Liga Alajuelense, que es el segundo equipo más caro a nivel de Centroamérica. Casi siete millones de dólares. Y el costo en el mercado del Real Esteli es de ochocientos trece mil. No llega a un millón de dólares. Entonces ahí podemos ver la diferencia en cuanto a los salarios, condiciones, peso de los jugadores. Imagínense que la Liga Alajuelense, sus tres principales estrellas son Joel Campbell, que tiene experiencias mundiales con Costa Rica. Está Giancarlo González y Celso Borges, que también es un mundialista. Estamos hablando de que la Liga Alajuelense va a saltar el próximo veintiocho de noviembre en el estadio Independencia Esteli como gran favorito para ganar la final. Aunque con este Esteli no puede uno darlo por muerto, darlo por derrotado porque se las ha arreglado en toda esta Copa Centroamericana para salir adelante y ganar partidos claves importantes como los del Zapriza. Ha vencido a los campeones de los países de todo a nivel de Centroamérica y solo le hace falta la Liga Alajuelense. En el boxeo, la noticia más importante el día de hoy es que la Federación Internacional de Boxeo le quitó el título mundial Welter a Terrence Crawford, que es el número uno del mundo, libra por libra, que viene a ser una gran pelea ante Errol Spen. Ocurre que la FIP es el organismo más serio, más rígido. Es difícil que le den gusto por muy estrella que sea un boxeador. Y ya nombraron como campeón interino a Jaron Ennis. Y es que precisamente Crawford tenía que enfrentar a Ennis después de derrotar a Spen, pero activó la cláusula de revancha a Spen. Y Crawford dice que va a pelear con él, olvidándose de sus obligaciones como campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Y por eso mismo le quitan el título. Ya no es campeón unificado. Se queda con los títulos Welter, pero del CMB, de la AMB y de la OMB, porque la FIP le quita el campeonato del mundo. Así están las cosas. Crawford tiene 40 victorias sin derrotas. El superestrella del boxeo actualmente, el mejor del mundo, libra por libra. Y de esta manera, como va a enfrentarse dándole la revancha a Spen, se olvida del enfrentamiento de Ennis. Y por ese motivo, la FIP le ha quitado el título, el título mundial a este gran boxeador. En el fútbol, la mejor noticia ayer fue la liberación del papá del jugador colombiano de Liverpool, Luis Díaz. Estuvo secuestrado casi dos semanas por el grupo terrorista y narcotraficante como es el ELN. Esta guerrilla que se alimenta, sobrevive, se financia de secuestro de ciudadanos. Tenían en su poder por casi dos semanas al papá de Luis Díaz, en una situación bien difícil que vivió como familia. Incluso hubo marchas para que lo liberaran y hasta ayer se dio la liberación del padre de Díaz. Y el Liverpool le dio permiso para ir a abrazar a su papá hasta Colombia. Así le pongo punto final a este programa de Noticias Deportivas en Darío Medios Internacional. Denle like, compártanlo, coméntenlo y también suscríbanse al canal y a todas las redes sociales de este medio de comunicación. Soy Miguel Mendoza, muchas gracias a todos. CC por Antarctica Films Argentina